Queridas hijas e hijos de mi corazón, soy vuestra abuela, Ana. Veo vuestro cansancio, así como vuestra fuerza. Ahora no es el momento de detenerse en lo externo, en lo que ven, sino en el conocimiento interno que los dirige, que guía vuestro corazón, en medio de lo que pueda venir. Estoy con ustedes. Nosotros, su extendida familia de las estrellas, estamos con ustedes y los amamos. Siempre es más oscuro antes del amanecer y está amaneciendo precisamente ahora. El amanecer del despertar de la humanidad está en marcha. Ocurrirá durante sus vidas porque de hecho está ocurriendo ahora. No se desanimen. Querido hijo, querida hija, llénate de la fuerza vital de la fuente, que tú eres, que está dentro de ti, una enseñanza simple, pero difícil de comprender dentro de esta dimensión terrenal. Lo sé, porque he vivido allí muchas veces, y mi última encarnación fue larga. ¿Cómo son tus intenciones? Sepan que, alrededor de ustedes estamos nosotros, siempre ha sido así, pero quizás sea más emocionante ahora, porque comienza a ser más evidente para todos. Se debe a que tu conciencia del más allá, se está intensificando, es más consciente. Tu tercer ojo estará tumbando y tu conciencia estará más en el punto. Dentro de las dimensiones superiores, es muy fácil percibir y sentir la presencia de otro ser, y por supuesto, sus intenciones son claras. Y en las dimensiones superiores, las intenciones son puras, están libres de cualquier escoria en la que están tan acostumbrados a sumergirse. En cambio, en cambio, en el reino de la tierra siempre estás en guardia, ¿no es así? Pues esto está por cambiar, de hecho está cambiando. ¿Pensamientos como, estaré a salvo aquí, serán reemplazados por, ¿puedo experimentar plenamente la alegría, en este momento aquí? ¿Qué más puedo experimentar aquí? ¿De qué otra manera puedo ser útil, en este lugar lleno de alegría aquí? ¿Lo ves? ¿Sientes la elevación de esas preguntas? ¿Prosperar, reemplazará a sobrevivir? Soy tu abuela Ana. Muchos de ustedes han tenido abuelas amorosas en sus vidas, y otros lamentablemente no. Yo puedo ser esa fuerza de la naturaleza para ti, si quieres. Tengo tantos hijos e hijas, ¿qué es tener uno más? Tengo un amor ilimitado por mis hijos, porque estoy profundamente conectada con el flujo de amor, que impregna el latido del corazón del Creador, de la Gran Madre, y escucho sus susurros. Veo que muchos de ustedes están escuchando atentamente ahora, los susurros internos en la brisa de sus corazones, y esto es bueno. Así es como debería ser. Estamos orgullosos de ustedes. Esto me muestra que estás avanzando, como yo sabía que lo harías. Sabía que te graduarías con honores y reconocimientos, y así es. Oh hijos míos. Estamos muy orgullosos de ti, aquí en las alturas. Sentimos la dureza de tu relleno en el que habitas, porque están sucediendo muchas cosas, y es un lugar desafiante para encarnar, lo sabemos. Cuando sientas el apuro a tu alrededor, detente, y siente la calma interior dentro de ti. Ustedes son como los cristales energéticos, que arraigan profundamente estas energías de dimensiones superiores. Sí, están rompiendo la matriz. ¿De qué otra manera podría el cielo ponerse a tierra? Si no se podía absorber el cambio, ¿qué se podía hacer? Y así, sois los amortiguadores, los valientes, los fuertes, sois mi corazón, y oh, hijo e hija mía, os amo tanto. Estoy tan orgullosa de ti. Ahora niños y niñas, díganme, ¿se están cuidando? ¿Y tú estás comiendo tu sopa de cebada, y bebiendo agua limpia y pura? Ahora no es el momento de consumir cosas pesadas. Ahora es el momento de los alimentos con luz en ellos, porque ustedes se están volviendo más, y más ligeros. Conectense a tierra a través de los tubérculos, con los que se hacen excelentes sopas, y guisos que no les obstruirán, como lo hace el pastel de café con semillas de amapola y limón, que esta chica se acaba de comer. Ay niña, sabes que te amo. Nosotras, las magdalenas, estamos muy intrigadas por la hermosa variedad de alimentos que tienen a su disposición aquí, en este tiempo. En aquel entonces, nosotras simplemente comíamos, pero eran tiempos más simples. No estábamos constantemente bombardeados con los químicos, y la contaminación de los chakras. Tuvimos que llevar a cabo luchas para estar seguros, y soy muy consciente del sentimiento de necesidad de estar a salvo, porque viví más de 600 años en mi última encarnación humana, y con frecuencia nos movíamos o trabajábamos bajo tierra, en las catacumbas traduciendo literatura a las bóvedas del conocimiento. ¿Qué tesoro eran estos documentos para el mundo? Las palabras de Shesua y muchas otras, fueron copiadas. Hijos, estoy tan orgullosa de ustedes, como los estuve de mis nietos, y aún lo estoy, con las obras y palabras de Shesua. Hoy, cómo su energía iluminaría esta habitación. Y estoy viendo que tú, sí, tú, estás haciendo lo mismo. Entonces, ábranse a más alegría, a más luz, y así, más les fluirá. Niños y niñas, soy vuestra abuela Ana, y los amo con todo mi corazón. Siempre estoy aquí para atender cualquier consulta y ofrecerles amistad. Tengan por seguro que no están solos, sino que están siendo vigilados de cerca todo el tiempo. Cuídense, manténganse abrigados, levanten la barbilla, e iluminen el camino en el que se encuentran con confianza. Un paso lleva al siguiente. Recuerdenlo. Vuestro corazón los guiará. Escuchen en el interior, los susurros de su ser superior, de la gran madre, y estar en paz en el proceso. Eres tan tremendamente amado. Yo soy vuestra abuela Ana. Yo soy vuestra abuela. Lord, ¿qué конредρώ меньше amada? Yo soy vuestra abuela.